Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la ostomía urológica, un procedimiento quirúrgico que puede necesitarse tras una cistectomía, la extirpación de la vejiga. A veces se llega a esta decisión para tratar diversas enfermedades de este órgano como el cáncer. En estos casos es fundamental crear una nueva forma para que el cuerpo elimine la orina. Existen dos opciones quirúrgicas principales, la urostomía y la neovejiga. En una orostomía se utilizan unos 15-20 centímetros de intestino delgado para crear un conducto que conecta los uréteres a un orificio en la pared abdominal, llamado estoma. La orina se drena continuamente a través del estoma hacia una bolsa colectora externa, de modo que no hay control sobre la micción. Una neovejiga es un reservorio interno creado a partir de un segmento más grande del intestino, 40-50 centímetros. Esta neovejiga actúa como una vejiga artificial, permitiendo almacenar la orina. Los pacientes aprenden a vaciar la neovejiga periódicamente. Urostomía. Cirugía de 4-5 horas y 7-10 días de hospitalización. Requiere el uso de una bolsa colectora externa. También se pueden evitar las complicaciones asociadas con una vejiga interna, incluyendo pérdidas de orina por la uretra, incontinencia y el uso de compresas asociado. De hecho, hasta el 10% de los hombres y el 20% de las mujeres sufren pérdidas de orina durante el día con la neovejiga, 20 y 30% por la noche respectivamente, durante más de un año. Esto puede requerir compresas, la inserción de una sonda o una cirugía para intentar corregirla. No hay que insertar un catéter si no se vacía del todo la neovejiga. Hasta el 15% de los hombres y el 30% de las mujeres pueden ser incapaces de orinar con la neovejiga y precisar sondajes varias veces al día. No hay que despertarse por la noche para orinar. Posibles complicaciones de la urostomía. Irritaciones de la piel, estrechamiento de la unión ureter-intestino, problemas con el estoma, infecciones de orina y hernia. Hasta un 15% de los pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden formar una protrusión intestinal alrededor del estoma que puede ser visualmente desagradable y a veces dolorosa. Su corrección puede requerir una intervención quirúrgica. Neovejiga, cirugía de 5-6 horas y 7-10 días de hospitalización. Permite orinar de forma más natural sin bolsa externa y se evita un estoma. También puede evitar los inconvenientes asociados a éste como protrusión del intestino alrededor del estoma, hernia, estrechamiento de la abertura del estoma, estenosis. De hecho, hasta un 3% de los pacientes, tanto hombres como mujeres, pueden desarrollar este problema. Esto puede requerir un estiramiento o, en algunos casos, una nueva intervención quirúrgica. Irritación de la piel alrededor del estoma. Necesidad de suministros médicos, bolsas, cremas necesarios para el cuidado del estoma. Posibles complicaciones de la neovejiga, recidiva del tumor en la uretra, incontinencia, retención de orina, infecciones de orina y acidosis metabólica. Hay que saber que, en raras ocasiones, el cirujano se encuentra con datos desconocidos de antemano sobre el cáncer o la anatomía durante la operación que modifica las opciones disponibles para la derivación urinaria. Si esto ocurre, el cirujano puede ver limitadas sus opciones para desviar la orina y debe elegir la mejor opción durante la operación. Está claro que es importante aprender sobre el cuidado y la higiene del estoma, así como integrar en la imagen corporal la presencia del estoma. Puede uno bañarse y nadar sin problemas, pero deben evitarse deportes de alto impacto. Hay que ser precavidos con la ropa ajustada. Esta intervención puede afectar la esfera sexual tanto en hombres como en mujeres. Existen especialistas que pueden ayudar a abordar estas cuestiones. En cuanto a la dieta, habrá que adaptarla de forma progresiva, incorporar alimentos ricos en vitamina C y asegurarse de beber suficiente líquido, de un litro y medio a dos litros al día. El cuidado del estoma debe realizarse una vez al día con agua y jabón neutro. Es muy importante secar bien la zona con una toalla sin frotar y nunca utilizar aire o secador. En caso de que haya pelo, nunca debe afeitarse, solo recortarlo. La piel puede irritarse si hay fugas o mala adaptación a los dispositivos. Existen productos que mejoran la adaptación y protegen la piel. Conviene saber que hay especialistas en el cuidado del estoma. Hay muchos centros hospitalarios en los que sus protocolos de actuación contemplan el apoyo psicológico al paciente con ostomía urológica. La ostomía urológica es un procedimiento que puede mejorar la calidad de vida después de la extirpación de la vejiga. Es importante comprender las diferentes opciones quirúrgicas y adaptarse a los cambios en el estilo de vida. Con el apoyo adecuado y la información correcta, es posible vivir una vida plena y activa con una ostomía urológica. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.